Conteo regresivo para uno de los eventos más importantes de nuestro distrito la exhibición de los programas y especializaciones en cómo cuando y donde el museo de arte norte y el distrito escolar del condado de Palm Beach presentan la exhibición de arte en la galería Martin te contamos cómo nuestros estudiantes compiten para participar entrevistamos a Alexander Ayala miembro de la junta escolar representando el distrito 2 y la primera hispana elegida para la posición en la junta escolar el mes de octubre es el mes nacional de la prevención del bullying o hostigamiento hablamos con el doctor Juan Feliciano del departamento de comportamiento y salud mental quien nos dice cuando un comportamiento es considerado acoso o hostigamiento bullying se puede distinguir en el sentido de que es cuando es algo intencional entonces se hace a propósito y es algo que se repite con frecuencia y dura un buen tiempo porque puede ser que niños no se estén llevando y ocurra algo donde pelearon por un momentito pero cuando se continúa es algo que es que uno se tiene que preocupar y también cuando hay un imbalance de poder entonces casi siempre es el imbalance de poder puede ser una persona que es más fuerte una persona que es más grande o que tiene un poder de estatus por decir un niño de quinto grado tiene un poco más de estatus que un niño de tercero aunque sea el mismo tamaño en la próxima semana tendremos la entrevista completa con estrategias y consejos esto es infórmense hola yo soy deis y cedeño gracias por la sintonía cada año nuestro distrito realiza la exhibición de especializaciones y carreras vocacionales o llamado en inglés choice elementos se llevará a cabo en los terrenos de la feria el 18 de octubre de 4 de la tarde a 8 de la noche esta es una increíble oportunidad para que los padres y estudiantes puedan hacer preguntas y aprender sobre los diferentes opciones que tiene nuestro distrito ponga esta fecha en su calendario para que no falte ahora vamos a nuestro segmento como cuando y donde el museo de arte norte en el distrito escolar del condado de palm beach están muy orgullosos de ser los anfitriones de la exhibición de arte en la galería martin estudiantes de intermedia y secundaria están invitados a participar las escuelas seleccionan a los cinco mejores y el museo de arte norte tendrá la difícil tarea de elegir 50 ganadores de todo el distrito los tres primeros lugares recibirán dos mil dólares mil dólares y 500 dólares respectivamente para más información vaya a la página del museo norton punto o rg diagonal educators tuvimos la oportunidad de sentarnos en una cándida entrevista con alexandria yala miembro de la junta escolar por el distrito 2 y la primera hispana en nuestro distrito en ser elegida para un puesto en la junta escolar nos habló de su posición de sus prioridades y el futuro han pasado un par de años desde que fuiste elegida cuáles han sido tus prioridades comparadas con ese momento que fuiste elegida y hoy bueno han sido unos dos años con muchos retos muchas muchas diferentes situaciones que han sido difíciles para nuestros estudiantes y nuestras familias cuando yo tuve el privilegio de ganar y recibir este puesto para representar a nuestra comunidad hispana mi primera prioridad siempre ha sido asegurar que académicamente nuestros estudiantes tengan cada oportunidad para éxito eso no ha cambiado pero otras cosas también en esos momentos eran preparar para aprendizaje en una pandemia aprendizaje virtual asegurar que nuestros empleados y nuestro equipo pudiera sentirse cómodos en su trabajo y obviamente ya esas cosas han empezado a cambiar ahora nos enfocamos más en cosas como asegurar que nuestras familias puedan regresar a las escuelas participar en todo lo que tiene que ver con ser un padre que está motivado de estar en las escuelas y también asegurar que las actividades que estamos ofreciendo como un distrito incluyen a todas las familias ahora que estamos regresando de la pandemia siempre lo primero es y lo primordial es académicamente asegurar que los estudiantes tengan oportunidades para tener éxito que sigan acelerando en su academia pero también los deportes las actividades que los niños no pudieron hacer arte música a todo eso literalmente tu poder tener este primer día de escuela que fue mi primer día de escuela normal si vamos a decir que fue normal fue un día de tanta felicidad y tanto orgullo poder ver las sonrisas de los niños poder sentir esa energía positiva y ver a las familias que se sentían cómodos regresando a su niño a la escuela si regresar porque eso fue también una transición en todos los sentidos mentalmente emocionalmente y tal vez sentir esa seguridad verdad de que iban a estar bien y tú tuviste que de alguna forma decir todo va a estar bien volvamos a la normalidad bueno y lo que te puedo decir es que nadie estaba preparado para que los últimos dos años nos iban a traer hemos tenido muchas batallas de proteger a nuestra a nuestro equipo a nuestros estudiantes de salud diferentes retos con el estado y con polizas que han venido del lado estatal y cómo manejamos eso y también asegurar y darle confianza a una comunidad que por un momento todas las prioridades tuvieron que cambiar a respuesta de crisis vamos a decir y ahora estamos regresando a lo que realmente es lo más importante la primera latina en la junta escolar representando un distrito que es demográficamente latino es el porcentaje es bien alto qué tan importante es esa voz latina que sea representativa de esta comunidad no solamente para el distrito 2 pero para el condado completo o sea para otros niños que tal vez no son de originalmente latinos o con esa descendencia hispana pero para otros niños que vean esa esa voz que representa esa cultura qué tan importante es el orgullo más grande de mi vida y ahí llegaste de y si no es solamente distrito 2 nuestras familias están por todo el condado de pan beach y yo sé que yo he llegado a este puesto con el apoyo y los sacrificios de muchos líderes comunitarios hispanos que han trabajado para esa meta de tener una representación en esta junta como tú mencionaste nuestros estudiantes hispanos o latinos representan el el grupo de estudiantes más grande de nuestro distrito a casi 40 por ciento de los estudiantes que nosotros servimos y representamos y para mí yo poder saber que si un empleado llama y quiere hablar con la junta la miembra de la junta escuela al cable español y yo puedo tener esa llamada si una familia quiere comunicarse conmigo conmigo vía correo electrónico en español yo puedo responder yo misma tú sabes es algo de saber que hay alguien que te puede hablar en tu idioma es algo de comodidad nuestra comunidad aunque hablamos inglés hay algo del español es algo de comunidad y realmente ha sido han habido muchas cosas que yo digo si alguien no estuviera aquí para representar esto no hubiera pasado hemos visto que hemos crecido los directores de nuestras escuelas hispanos y hispanas hemos visto que nuestros estudiantes están recibiendo más oportunidades para aprender el inglés y ser bilingües hemos visto que tenemos un enfoque en asegurar que nuestras familias tengan oportunidades de reunirse con comunidad y sentirse apoyados esas cosas necesitan que alguien aboje por ellas y eso es lo importante de tener representación en la junta y realmente eso es lo mejor del trabajo es saber que las familias sepan que yo estoy aquí que podemos comunicarnos en nuestro idioma y que yo entiendo culturalmente las dificultades y la importancia de la educación para nosotros y también para las personas que no hablan español ver una latina ver esa representación en este tipo de calibre o sea una posición de liderazgo es importante en el próximo segmento seguimos hablando con alexandria yala sobre algunos de los retos que enfrenta nuestro distrito y que afectan directamente la comunidad hispana quédese con nosotros esto es infórmese seguimos con nuestra entrevista con alexandria yala miembro de la junta escolar por el distrito 2 y hablamos de varios puntos importantes entre ellos motivar a nuestros estudiantes hispanos a tomar clases avanzadas y como las ausencias crónicas pueden ser un elemento decisivo en el éxito de nuestros estudiantes el distrito escolar ha transformado ese proceso para ya entrar en clases avanzadas para impactar directamente a diferentes comunidades y minorías por supuesto la comunidad hispana háblanos un poquito de eso claro que sí es una iniciativa que ha sido una prioridad para nuestro liderazgo nuestra administración y también para la junta los estudios enseñan y la data nos enseña que cuando estudiantes tienen oportunidades para participar en cursos avanzados como nuestro AP, ACE, IB diferentes cursos que te dan más puntos por tu grado y que también te dan un reto un poquito más difícil que te preparan para universidad colegio para estar en el trabajo los estudiantes hacen mejor ellos mismos se confían mejor ellos mismos pueden ellos saben que pueden y al final del día hasta le puede dar crédito de colegio que reciben aquí en el distrito escolar gratis sin tener que pagar por el curso de lo que cuesta un curso de colegio que para nosotros es una prioridad porque no solamente estamos preparando los estudiantes para un futuro exitoso después que salgan de nuestro sistema pero también le estamos enseñando que ellos sí pueden y no solamente estamos hablando de estudiantes que hablen el inglés perfectamente o que ya hablen el inglés como un idioma entendemos que mucha de nuestra comunidad hispana está aprendiendo inglés en el proceso estamos asegurando y fue una de mis prioridades que la ayuda sea al mismo tiempo el aprender el idioma y tener una profecencia suficiente y también tomar el curso avanzado para que puedas entonces progresar al nivel que es necesario para llegar a un nivel que puedes tener éxito académico que te ayuda en un futuro que se ha visto que la data enseña que solamente se requiere asegurar que los clientes que puedan estén en estos cursos y le da un beneficio pero tremendo así que es una prioridad para nosotros asegurar que estudiantes sepan de las oportunidades que nuestros directores y las personas que están encargados de hacerlo los horarios en las escuelas le den la oportunidad a estos estudiantes y que ellos estén preparados para tener también ser a tener éxito no queremos que nadie esté tan que sea tan difícil que no puedan pero queremos asegurar que ellos sepan que si tienen la capacidad si se enfocan de tener éxito hay dos problemas que están impactando directamente a la comunidad hispana una de ellas es la ausencia crónica en las algunas escuelas del condado y también esa urgencia y de involucrar a los padres en la educación bueno la la ausencia es muy importante tenemos que reconocer que hay dificultades con nuestras comunidades que a veces niños tienen que entrar a trabajar para ayudar a sus familias a veces sus padres trabajan en horas de trabajo que se hace difícil llegar a la escuela a tiempo a veces ellos salen tarde y llegar a recogerlo se hace difícil a nosotros lo que estamos haciendo con nuestros equipos de multicultural de educación de el estudiante inmigrante con nuestro cada apoyo que tenemos aunque sea de la escuela o del distrito es dándole oportunidades a nuestras familias para saber que hay recursos para ayudarles si tiene que ver con algo de un programa de after school si su estudiante se puede quedar en la escuela un poquito más tarde del día escolar para que usted tenga tiempo para venir a recogerlo hay recursos disponibles para ayudarlos queremos saber que yo eso es parte de yo estar aquí contáctenme hablen conmigo si hay una dificultad lo más importante y lo que da al éxito de una escuela y de un estudiante es como los padres están involucrados y ellos que los queremos que los padres se sientan bienvenidos y como parte de la experiencia escolar de sus estudiantes y que se sientan apoyados nosotros sabemos que cada niño y cada familia viene a nuestro sistema con diferentes situaciones de sus propias vidas y eso no es eso no es algo que es negativo eso es cómo te podemos ayudar nosotros a darte el mejor servicio posible porque cada niño lo merece así que lo que estamos haciendo es que sepan que hay recursos disponibles hay programas disponibles y hay personas que pueden ayudarlos con hasta diferentes ayudas que no son solamente escolar te podemos poner en conversación con apoyo financiero con apoyo de de dónde vivir que hoy en día se está poniendo muy difícil en nuestro condado y con apoyo de asegura que tengan comida no queremos que nadie esté sin comer este año estamos ofreciendo desayuno y almuerzo gratis para cada estudiante sin ninguna aplicación necesaria sin aprobar nada esas son algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo y una de las cosas que también es muy importante es esa proyectar ese liderazgo en lugares como el que tú estás en la junta escolar pero también a nivel de las escuelas con los directores cómo podemos decirle a esa comunidad que está afuera que vea el distrito escolar como ese lugar donde pueden crecer donde pueden hacer carrera y que sean parte de el equipo Palm Beach y al mismo tiempo que representen esa comunidad bicultural bilingüe vibrante cómo le podemos decir que sí que sean parte de nosotros sería un maravilla tenerlos ustedes con nosotros para trabajar con el equipo Palm Beach definitivamente tenemos muchas necesidades en estos momentos lo más importante ahora mismo en la área de nuestros empleados es asegurar que una maestra un maestro capacitado y profesional y con energía y que quiera estar aquí esté al frente de nuestros estudiantes en sus salones también que un chofer de bus esté detrás de un bus para asegurar que nuestros niños lleguen a su casa y a la escuela seguramente y a tiempo así que si mi mamá yo hablo mucho de esto fue chofera de nuestras guaguas escolares por varios años aquí en el distrito escolar y es un trabajo que aunque se sacrifica mucho levantándose bastante temprano para llegar a tiempo para esas rutas realmente las sonrisas que tú ves cuando se montan a la guagua a los niños y poder dar ese servicio público a nuestros estudiantes que son el futuro es muy especial y yo yo sé que tenemos a mucha gente capacitada profesional y que quiere dar de sus talentos a nuestra comunidad les invito a trabajar con el distrito escolar nosotros siempre estamos buscando ayuda y talento para hacer el mejor distrito posible para nuestra comunidad recuerde sintonizar en nuestro nuevo canal de youtube distrito escolar del condado de palm beach también síguenos en nuestras redes sociales facebook twitter instagram pvcsd español suscríbete comparte comenta esto fue infórmese hasta la próxima